Ha finalizado la temporada para el Real Zaragoza y es hora de hablar de los futbolistas que han estado cedidos fuera del club. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y sabéis que suelo hacer repaso sobre los cedidos del Real Zaragoza. Lo suelo hacer a mitad de temporada y al final. Así que ahora que ha finalizado la temporada voy a empezar con el mismo. Antes de nada os voy a pedir que os suscribáis, que lo podéis hacer desde aquí abajo en el botoncito rojo que es gratis y me ayuda muchísimo. Además últimamente está creciendo el canal bastante y eso me gusta y me da energía para seguir adelante con el proyecto. Y también os voy a decir que voy a hablar más específicamente de los jugadores que han estado cedidos pero que a efectos de la cesión computan como futbolistas del primer equipo del Real Zaragoza. ¿Vale? Porque hay otros tantos futbolistas, que ahora os voy a enseñar la lista, que computan como jugadores cedidos por el Deportivo Aragón. ¿Vale? Esto hay que tenerlo claro. De hecho, os lo voy a poner ya por aquí por pantalla. Estos futbolistas son, a efectos de la cesión, jugadores del Deportivo Aragón. ¿Vale? Luis Carbonell, Nico Rodríguez, Adrián Beamonte, Álvaro Laoz, Alex Vela, Sergio Decea, Javier Abad e Isma Fadel. Tenéis que saber que todos estos jugadores están cedidos también fuera del Real Zaragoza pero son cedidos del Deportivo Aragón, no del Real Zaragoza. ¿Vale? Porque luego seguro que me dice alguien, oye ¿no has hablado de Luis Carbonell? Por ejemplo, que es el nombre, el jugador con un poco más nombre de toda la lista esta, seguro que alguien me lo decía. Pues bueno, que sepáis que no lo he mencionado más específicamente por eso. Pero bueno, que aquí tenéis la lista y si queréis buscar alguno más en especial podéis entrar. Luis Carbonell, por cierto, ha estado el segundo tramo de temporada cedido en el Egea. Vamos a empezar con el primero de todos, que en este caso no es otro que Sergio Bermejo, que ha estado cedido en el Egea la segunda parte de temporada. Formó parte de ese, entre comillas, intercambio entre el Egea y el Real Zaragoza por Raúl Guti. Raúl Guti al Real Zaragoza y Sergio Bermejo al Egea. Y ahí veis, 26 años, 1'70", 35 partidos, 12 de ellos en el Egea, una asistencia, 3 tarjetas amarillas y contrato con el Real Zaragoza hasta 2025. Vais a ver que esto es bastante habitual en todos los futbolistas de esta lista, que tienen contrato un año más, una temporada más. Con Sergio Bermejo yo creo que tenemos la sensación de que es el jugador que tiene condiciones para hacer buenas cosas, pero siempre se queda en un casi, siempre se queda en un casi. Yo lo he dicho muchas veces, creo que es un jugador que tiene talento, tiene condiciones para ser un futbolista, sobre todo para moverse entre líneas y hacerlo muy bien, pero lo que digo, siempre se me quedan un casi, las tinfas siempre se quedan cortas y veremos a ver porque creo, en mi opinión, que lo normal es que acabe saliendo este verano porque no sé si Víctor Fernández contará con él si ya en diciembre se optó por su salida. Vamos a por el siguiente, que en este caso es otro jugador que también tiene contrato hasta 2025. Ya digo, que vais a ver que es bastante habitual en este vídeo. Y estoy hablando de Sabin Merino. A sus 32 años Sabin Merino ha estado cedido en el Racing de Ferrol, como veis ahí en la imagen. Empezó muy fuerte, hay que decir que empezó muy fuerte la temporada. Llegó incluso a hacer un hat-trick, si no me equivoco. Pero la segunda parte de la misma prácticamente no ha jugado, no ha tenido continuidad. No ha jugado minutos, me refiero. Ha jugado 39 partidos, 6 goles, 3 tarjetas amarillas y, como os decía, también tiene contrato hasta 2025. Ha jugado mucho de 9 esta temporada, pero finalmente otro extravagocista, como Álvaro Jiménez, se ha hecho con el puesto de delantero centro fijo y eso ha repercutido mucho en los minutos del propio Sabin Merino. Otro que me parece a mí que se va a intentar buscar una rescisión de contrato este verano porque no le veo con futuro en el Real Zaragoza. Y eso que ya digo que la primera mitad de la temporada de Sabin Merino fue buena. Cuando tuvo minutos y tuvo continuidad en el Racing de Ferrol, la verdad es que su nivel fue bastante bueno. Pero la segunda parte, ya digo que Álvaro Jiménez le ganó la posición claramente como 9 titular del equipo. Y en segunda línea había jugadores como Iker Losada, Everpena, la primera parte de la temporada de Carlos Vicente, que no le hacían, no le podían dejar jugar ahí. La segunda temporada no estaba Carlos Vicente, o sea, la segunda tramo, perdón, pero estaba Nico Serrano. Así que ahí sí que lo tenía más difícil para entrar. Tercer futbolista cedido, otro jugador habitual de estos vídeos, llevo ya varios años mencionándolo en los mismos, que es Marcos Baselga. 25 años, esta temporada ha cedido en el Sabadell. Me da la impresión de que Baselga es un jugador que lleva cedido fuera del Real Zaragoza. Yo qué sé, 10 años, ya sé que no es así, pero yo diría que 4 temporadas por lo menos ha estado cedido fuera del Zaragoza. Hablo, sí, o sea, no tengo el dato, pero más o menos de memoria. 1'77", 25 partidos de esta temporada, 5 goles, ninguna tarjeta, ni amarilla ni roja, y también contrato hasta 2025. Con Baselga tengo la sensación de que el Zaragoza lo va a estar cediendo fuera del club hasta que se le acabe el contrato. Es que no parece que haya confianza dentro del club como para apostar por él, ni siquiera para tercer delantero de la plantilla. Y creo que tampoco se le quiere echar del club por ser un canterano, por ser un jugador que ha estado mucho tiempo en el Real Zaragoza. Pero yo esto no lo entiendo, la verdad es que, en mi opinión, no lo sé, igual el chico lo prefiere. Pero yo con 25 años ir de cesión en cesión, es verdad que quizás es mejor estar bajo contrato del Real Zaragoza que irte a un contrato de primera federación. Pero, no sé, igual encontrar la estabilidad en un sitio es mejor, en mi opinión. Pero bueno, ya digo que creo que, no sé si se negociará la rescisión de Marcos Baselga este verano, pero si no, va a estar cedido otra temporada y luego la temporada siguiente se irá. O por lo menos, esa es mi opinión, no es información, ya digo. Marcos Baselga, que ya digo, es que no se le ha dado ni siquiera oportunidad en algún momento de hacer la pretemporada con el primer equipo. Recuerdo un año que sí que estuvo dos o tres semanas con el primer equipo en pretemporada, pero luego ya enseguida se fue al Atlético Baleares. Así que, pues no parece que vaya a tener nada de oportunidades en el primer equipo del Real Zaragoza. Penúltimo jugador de este vídeo, y yo creo que el jugador que más opciones tiene de ser parte de la plantilla del Real Zaragoza la temporada que viene, que no quiere decir que tenga muchas, esto también lo quiero dejar claro, y es Marcos Luna. 21 años, se fue cedido en diciembre, esto conviene recordarlo al Real Unión, y desde ahí indiscutible en los planes del equipo de primera federación. 18 partidos, 5 asistencias, ha dado en el Real Irún, que está muy bien, si lo computamos a la temporada entera son más de 10 asistencias, que es una barbaridad, o sea, creo que para un lateral dar 5 asistencias en una vuelta son números brutales, brutales, eh, me da igual que sea primera federación. Marcos Luna, que siempre hemos dicho que es un jugador que le falta quizá un pelín de finura, pero que tiene esa zancada, tiene esa profundidad, llega bastante hasta línea de fondo, tiene contrato hasta el 26, este es el que tiene más contrato de todos los que hemos visto, esta temporada que viene y otra más, así que yo creo que Marcos Luna quizá tiene su hueco en pretemporada, porque por lo menos hasta ver qué laterales derechos vienen, porque en plantilla ahora mismo no hay ningún lateral derecho, Cedadka se ha marchado de la cesión, y Fran Gamet ya se ha dicho que no se le va a renovar, está Andrés Borges, pero a ver cómo se recupera de la lesión, porque ha tenido una lesión grave, así que no me extrañaría que Marcos Luna tuviese su oportunidad en pretemporada, pero también digo que veo complicado que tenga minutos con Víctor Fernández, porque sabemos que Víctor Fernández es más de jugadores veteranos y con experiencia en la categoría, que de apostar por varios chavales jóvenes, entonces por esa parte sí que lo veo más difícil para Marcos Luna, y parece que dentro del seno del club hay más confianza en lo que pueda ser Andrés Borges que en lo que pueda ser Marcos Luna, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver porque su segunda parte de temporada ha sido realmente buena, entonces quizá por ahí pueda haberse ganado un puesto para hacer la pretemporada con el primer equipo. Y por último, otro de los jugadores que creo que me pasa lo mismo que con Marcos Baselga, es Guillem Naranjo, 23 años, un 88 delantero, 25 partidos, dos goles, una tarjeta amarilla y contrato hasta 2025, ha estado cedido en el Teruel esta temporada, y la verdad es que el rendimiento de Naranjo no ha sido bueno, porque dos goles para un delantero en primera federación, pues a ver, si quieres ganarte tu puesto en el Real Zaragoza, con dos goles lo vas a tener complicado, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Y no me voy a repetir mucho porque es que es un poco lo que he dicho antes de Baselga, pero todavía con menos oportunidades. Guillem Naranjo ascendió al primer equipo, porque a efectos de ficha es del primer equipo, y ya lo habéis visto, y de ahí ya se fue cedido. Yo creo que no ha llegado ni a jugar en pretemporada con el primer equipo, así que me da la impresión de que este verano o se llegará a un acuerdo para su rescisión, o se le volverá a ceder para que finalice contrato. Poco más puedo deciros de Guillem Naranjo, porque ya digo que no creo que tenga mucha oportunidad en el primer equipo del Real Zaragoza. Así que nada, chicos, este es el vídeo sobre los cedidos del Real Zaragoza. Quiero que me comentéis cuál de ellos creéis que va a tener alguna oportunidad en el primer equipo, si es que creéis que alguno la va a tener, que esto también es importante, a lo mejor pensáis que ninguno. Y nada, como os he dicho al principio, dejad un like, suscribíos al canal, todas estas cosas que os digo siempre, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao! ¡Gracias!